Los medios de comunicación, el verbo social, debe ser para la actual actividad. Es decir, yo le quitaría Canal 2 a su dueño particular y se le traigo a los dueños campesinos. El ultranacionalista Antauro Humala, que estuvo preso por rebelión y asesinato de cuatro policías, dice estar listo para poner en marcha el Plan Inca y dirigir una nueva república velasquista. Esto implica tomar el control de los medios de comunicación y de señal abierta. Durante un mítin, el líder etnocacerista anunció que expropiaría Canal 2 a sus verdaderos dueños para luego entregárselo a los gremios campesinos. Como se recuerda, el líder etnocacerista Antauro Humala retó al Congreso de la República a aprobar una ley que lo prohíba postular en las próximas elecciones generales, indicó que esta eventual acción solo lo beneficiará con más apoyo popular. A través de un video difundido en redes sociales, se oye al hermano del expresidente, Ollanta Humala, decir que, en caso se apruebe una iniciativa legislativa en su contra, hará que medio millón de reservistas se aglomeren a las afueras del Palacio Legislativo para hacer derogar esta ley. Los medios de comunicación, el verbo social, debe ser para la autorectividad. Es decir, yo retiraría Canal 2 a su dueño particular y se me traigo a los reyes campesinos. El mexicano del Colegio de Periodistas de Lima, Ricardo Burgos, consideró que estos viejos métodos autoritarios únicamente atentan contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la sociedad. Antauro Humala no se define de izquierda ni de derecha, con un evidente discurso contra el mercado y a favor de expropiaciones. Antauro Humala está totalmente desabotado, está desabotado de la cantidad, está disfasado y no sabe ni siquiera lo que está hablando en este sentido, cuando alegremente cree que se puede vulnerar la libertad de expresión bajo la etiqueta de conquistar los medios de comunicación y luego, por supuesto, la consecuencia posterior tendría que ser la agresión o detención de los periodistas. Ni bien llega al poder y ya quiere expropiar canales un gobierno de él, ¿crees que sería radical? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Bye.